Park Jimin es miembro de BTS, un grupo de chicos de Corea del Sur. Jimin es conocido como una persona que siempre está alegre y un compañero que siempre brinda su hombro cuando los miembros lloran. Pero quien hubiera pensado que esta figura alegre e ignorante podría hacer cosas que los otros miembros de BTS realmente no esperaban. Hubo momentos en los que Jimin tuvo que ser vigilado, incluso J. Holmes protegió a uno de sus magnaes con mucha fuerza. En el documental Burn de Estas, Jimin dijo una vez que tenía mucho miedo de estar solo. Esto hizo que los fanáticos se preocuparan hasta que le pidieron a Jimin que saliera con los otros miembros a menudo. Jimin también reveló que tiene la costumbre de beber y llorar todas las noches. No sé qué pasó para que Jimin fuera así. Los miembros estaban tan preocupados que J. Holmes lo cuidó muy bien. J. Holmes a menudo no deja a Jimin solo en su habitación porque sabe que a Jimin no le gusta estar solo y tiene miedo de estar solo. Jimin estaba borracho y una vez lloró cuando estaban en un concierto porque en ese momento tenían una habitación diferente en el hotel. Los miembros de BTS se sorprendieron cuando Jimin estaba tan emocionado porque no quería estar solo. Ella llora y les pide que no duerman separados. Jimin dijo que los miembros pasaron por muchas dificultades y Jimin también pasó por eso, por lo que deberían permanecer juntos. No sé cuánto tiempo se detendrá realmente el hábito de Jimin. Los fanáticos temen que Jimin tenga serios problemas. Al tener un hábito así temen que Jimin termine suicidándose. Además, Jimin había recibido amenazas. Fue amenazando de muerte por un desconocido en un concierto en Estados Unidos. J.J. y otros miembros de BTS son los que le dan fuerza a Jimin y dicen que Jimin tiene ARMY que lo aman.